Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hablo con el señor Carlos? Sí, con él. Buenos días, señor Carlos. Qué pena, es que lo estoy llamando aquí del hospital con respecto a su hija Daisy. ¿Me podría informar en este momento dónde se encuentra usted? Aquí en la casa, con un familiar. Ah, bueno, don señor Carlos, pues es que lo llamaba para comentarle que su hija Daisy pues llegó al hospital en un muy grave estado de salud y en este momento pues necesitaría que usted se acercara aquí lo más pronto posible. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está ella? ¿Se encuentra bien? Pues por el momento es, solo es que ella llegó en un muy grave estado de salud, pero pues en lo posible que usted se pueda acercar aquí para poderle dar más información. Listo, ok, ya salgo para allá, salgo rápido. Ya nos hablamos. Ok, bueno, hasta luego. Doctor, ¿y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que, pues desafortunadamente el día de hoy llegó Daisy al hospital con serias lesiones que comprometieron su vida, perdió mucha sangre y desafortunadamente los médicos al llegar al lugar no pudieron hacer nada y ya, pues en este momento no, ya no está con nosotros. No, doctor, no me diga eso. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Lo que le digo es que ella desafortunadamente pues tenía cortadas en los brazos, por esta razón perdió mucha sangre y tratamos de hacer todo lo posible, pero pues no se puede hacer nada. Doctor, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer, doctor? Doctor, entiendo que esta es una situación difícil, que es algo que puede ser bastante doloroso, pero nosotros estamos aquí para acompañarlo en cualquier cosa que usted necesite en este proceso. Y de aquí en adelante pues cualquier cosa puede comunicarse a los servicios del hospital, para lo que tenga que hacer, si siente que está mal, si siente que esta situación es muy difícil, que tiene sentimientos muy complicados, puede también llamarlo a un especialista, podemos contactarlo para que pueda acompañarlo en este proceso. Pues bueno, doctor, que mi idea la tenga, su salta gloria, y pues de todas maneras le agradezco que nos hubiera comunicado y que estaremos ahí cualquier cosa pendiente. Bueno, entonces es que, doctor, bien, gracias. Gracias.